Los años que tengo en este negocio, no te lo puedo decir, pero sí te puedo decir, con las orquestas que he cantado. Más vaya que no me diga los peños que no tienen este negocio, porque si tú lo dices, van a salir los míos también. Bueno, ¿con cuántas orquestas tú has grabado? ¿Has trabajado o has trabajado? Sí, con unas he grabado y con otras he trabajado. Con Noro, con los de Fona Cuban Boy, con la orquesta de Cougar, que hice un long plane de merengue, con la orquesta de Tito Rodríguez. Ah, sí, ese señor yo lo conozco también. Sí, también con la de otro Tito. Sí, también. ¿Cómo se titulaba el nombre de ese que tú cantaste? ¿Primero yo? Primero yo. Ah, no, no, primero yo. Primero yo. Una bella bella del amigo. Del amigo, primero yo. Del amigo... Yusibar. Yusibar Rezo. Sí. Y sí, este... ¿Cuántos instrumentos tú tocas? Porque yo te he visto cargando dos o tres instrumentos por ahí. Bueno, pues yo toco la maraca, el guiro, la pandereta, el nuevo instrumento que se toca en el bossanova, que se llama cabá. También toco un poquito de guitarra. Sí, sí. Pero yo me acuerdo cuando nosotros dos vivíamos allá en Estados Unidos que yo te veía pasar así a veces frente a mi casa en el Little Neck. Ajá. Un pespuesito como le viste a Ricky Gavillet. Sí. Y tú y varias veces te vi caminando con un contrabajo en el carro tuyo. Ah, sí, yo... Es un secreto eso, tú sabes, lo del bajo. Había una orquesta que yo trabajaba de americano, que se llamaba Steven Scott. Ah, sí, yo lo conozco. Ahí trabaja también un íntimo amigo mío, Bernie Sain. Ah, sí, el romista que tocaba batería. Bueno, pues ellos me exigían a mí que tocara contrabajo y la verdad es que... Pero tú tocaba contrabajo con el trabajo, de verdad. Esto te iba a decir. Yo soy un instrumento, no lo sé tocar, pero tú sabes, para poder guitarra, como decimos nosotros los músicos, tenía que llevar el contrabajo y tocarlo. Sonara como sonara, pero lo tenía que tocar. O sea, entonces me encontraba que cuando el acordeonista no me conocía, se creía que yo era un bajista, tú sabes, profesional. Cuando yo rompía sonar el bajo, el tipo así miraba a batería, decía, where are you song from? ¿Sabes qué? Tú me acuerdas a mí las cosas que le pasan a uno en Estados Unidos. Yo me acuerdo también, cuando yo empecé en Estados Unidos, mi primer trabajo de director fue allá en las montañas, en un pueblosito que se llama Swan Lake. Y en el hotel que yo estaba trabajando me sentaba en un contrato donde tenía una cláusula que especificaba, Tito Rodríguez tiene que bailar con todas las esposas y las mujeres que estuvieron allí, los cóntomas, ¿no? Sí. Los gays, tenía que cantar, bailar, tocar maracas, tocar bongos, tocar pongas. Bueno, al fin lo tenía que hacer todas las noches, era eso, todas las noches. Oye, esos billetes eran buenos, ¿no? Qué baja, si la nómina estaba tan baja, a veces cuando yo desayunaba no podía almorzar. Pues, tú sabes, este negocio así tiene su... Bueno, tiene su poco, tiene su vida, ¿verdad? Sí, pero si yo tuviera que vivir mi vida una vez más, no la quisiera vivir de otra forma, de esta forma. ¿Verdad? Vitín, ¿por qué no aprovechamos este momento grato de que tú estás aquí conmigo esta noche? Y, Vitín, ya que tú trabajaste en la orquesta que yo trabajé, porque mencionaste a Noro Morales, mencionaste a Cugati. En fin, nos pasamos trabajando de orquesta, con los mismos de orquesta. Me gustaría que tú cantaras un numerito conmigo esta noche. Ok, bien. Dime cuándo tú verás Que te adoro tanto y tanto No sé si tú lo sabrás Que eres mía y nada más Cuando tú lo notarás Me pregunto cuándo y cuándo Si me miras al pasar Mis ojos te lo dirán Y el tic-tac-tac-ti del reloj Pasa, pasa, pasa como los años No me hagas esperar Mami, ¿qué esperar? Mami, ¿qué esperar? Me hace daño Algún día no sabrás Que este amor está cruzando Y que escuchó nada más Por toda una eternidad Mami, ¿qué esperar? 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 Mami, ¿québrar?